¿Qué compromisos para ti? Cuando te dicen Cruz Azul, lo primero que decís, México, Cruz Azul, equipo grande, creo que todo jugador quisiera estar acá y tengo que aprovechar la oportunidad. Como bien dijiste, estaba feliz en Brasil, pero yo creo que acá voy a estar mejor y es una buena decisión que tomé junto a mi representante y trataremos de caminar juntos. ¿Cuánto pesó el conocimiento de Iván Alonso sobre ti, sobre tus características en esta reconstrucción del club que está haciendo, el proyecto de Iván Alonso? No, la verdad que obviamente que he hablado con Iván, también me seduzco mucho el trabajo que ha hecho Martín, porque lo he visto en Independiente del Valle y la verdad que me parece un gran técnico y bueno, nada, obviamente que trataremos de hacerlo mejor. Oye, no sé si hablaste con Nacho Ribero, como el mismo Gabriel Toro Fernández, perdón.